Bueno, Marita creo que es la propietaria de esta camioneta, una camioneta gris que también está pasando con bastante frecuencia esto, que se roban vehículos y que después aparecen. En algunos casos le faltan cosas, como ese auto que robaron la vez pasada, le sacaron la batería. En otros casos quedan como si no les hubieran sacado nada. En este caso la camioneta estaba aparentemente en un lugar con cámara, en una cochera. Ubican lo que es Torre Libertador. En Pujol. En el barrio, sí, frente de lo que es el... Claro, la avenida Pujol. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Marita qué pasó, recuperó la camioneta, tengo entendido. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Cristina. Muy buen día, equipo de noticias. Bueno, la verdad que es una camioneta Silverado, modelo 2000, desde el año 2000. Es una camioneta que tiene 23 años, es una camioneta contramañosa, solamente la maneja mi esposo porque ya es una camioneta antigua. No es una camioneta cero kilómetro, no es una super camioneta de lujo. Es un vehículo que nosotros usamos al campo y bueno. El tema pasó así, nosotros la usamos siempre en esa cochera porque yo me manejo en colectivo, me manejo caminando, yo no manejo y me manejo en un auto más pequeño, digamos. Bueno, esa camioneta a veces está en ese lugar del estacionamiento 10 días, 15 días, 7 días y nunca se la mueve. ¿Por qué? Porque es un vehículo para ir al campo. Es difícil estacionar en el centro, entonces es un vehículo para el campo y para cuando se recatan animales, las chicas que son mascoteadas nos piden, nosotros las hacemos al lado porque... Claro, con esto nos decís que no es una camioneta que está todos los días en uso, sino que puede pasar. Pero estamos viendo unas imágenes, estas deben ser las imágenes de donde encontraron la camioneta, que es como en una calle de tierra. ¿De dónde se la robaron y cuándo? No sabemos con exactitud cuándo nos robaron la camioneta, porque mi esposo el lunes anterior, el lunes 3, nosotros estábamos viendo para el campo y empezó a hacer un ruido en la camioneta al levantar temperatura del motor. Entonces dijimos, bueno, nos volvemos de Hanma y pasamos por el mecánico y me dice, no, imposible arreglarte, recién traerme el lunes la camioneta. Entonces mi esposo ingresa a la cochera, se ve bien en las cámaras, a veces que ingresa con la camioneta en la cochera, la deja en el lugar que siempre está y se retira 19.50 porque la dejó estacionada. Al viernes de la mañana, nosotros, bueno, deja ahí en el estacionamiento, esa camioneta a veces nos dejamos herramientas, garrafas, cosas que nos donan para los chicos del campo, colchones, tramas, todo. Tenemos una cochera, digamos que la mayoría de los, todos los autos de estacionamiento en esa cochera son autos de alta gama, esta es la viejita, digamos. Claro, pero cuando decís una cochera, ¿es una cochera cerrada, la cochera de un edificio? Es una cochera del edificio Libertador, nosotros no vivimos ahí, pero tenemos. Tienen cochera, o sea, es una cochera cerrada. Es una cochera, prácticamente, cerrada, tiene un portón. Claro, bueno, pero accederían únicamente los que tienen vehículos guardados. Ahí no es que estaba en la calle la camioneta. Estaba en la calle, es una que me tengo que acceder porque, bueno, tenés ahí tu vehículo. Son las cámaras, hay cuatro cámaras. Y bueno, entonces ayer va mi esposo a buscar la camioneta para llevar al taller porque tenía turno. Se va y regresa rápido. Y le digo, ¿por qué regresaste tan rápido? Y me dice, no vas a creer, la camioneta no está en el... Y le digo, vos me estás jodiendo. Y me dice, no vas a creer, no está. Y ahí, bueno, empezamos el tema de, bueno, qué paso de seguir, cómo hacer. Marita, pero tenía, tenía, dejó con la llave puesta o la... No, porque es una camioneta que nosotros, es como si fuera garaje en nuestra casa. Vamos y dejamos ir. Claro. No tenía herramientas porque llevamos las herramientas al campo. Un montón de cachivaches adentro, soga, todo lo que uno tiene. No, no, pero la pregunta es, ¿pusieron en marcha la camioneta con la llave o... Como es una camioneta antigua, la puedes poner en marcha sin llave. Ah, ok, ok. Cualquier delincuente, por decirte, la puede poner en marcha. No es una camioneta automática, no es una camioneta, ¿entendés qué? Son camionetas antiguas, se la puede poner en marcha igual. ¿Y en el estacionamiento no vieron los videos de cuando se la robaron? Todavía, después de las diez y media, once de la mañana, recién vamos a poder ver. Porque sobre toda la avenida Poncho Verde hay cámaras y hay cuatro cámaras en el estacionamiento. Así que en algún momento vamos a poder ver. Todas noches estuve hasta muy tarde y no pudimos ver en qué momento la sacaron. Claro, porque el lapso de tiempo es bastante importante. Porque si el tres la dejaron y ayer se dieron cuenta que la camioneta no estaba. O sea, que fueron bastantes tiempos. Una semana. Tarda un montón, ¿no? Claro, miraron horas y horas. ¿Y cómo la encontraron? Y bueno, gracias al accionar de la policía de la cuarta, porque ellos automáticamente se movieron. Otra cosa que fue el tema de las redes sociales. Toda la gente que compartió, gente que fue a buscar incluso en los talleres de Sarmadero. Gente del Chaco, porque me dice, ah, estaba toda la documentación. Porque mi esposo siempre deja todo. Porque uno puede estar estudiando, estudiando, estudiando. Entonces siempre queda toda la documentación de la camioneta. Pues bueno, tenés que tener eso. Lo que me decían, si te la hicieron pasar el Chaco, olvídate. Porque es una... Para los que coleccionan o para los que coso, es un chiste. Lo que sí tenían a... Estaba con las cuatro gomas, nuevas, porque tienen nuevas. Estaba muy embarrada. Nosotros no llovió todavía en el campo. Tampoco fuimos hace... Entonces nos vamos en este vehículo. Y bueno, dentro de todo... Nosotros cuando nos avisan de la comisaría que una vecina anónima también dice que la camioneta estaba ahí. Bueno, le digo a mi esposo, mira, tranquilizate. Como espera, la camioneta recuperamos. Y es lo más importante. Después no importa si no tiene las gomas, no tiene... Tiene mucho... Nosotros tenemos un afecto especial por ese vehículo. Es un afecto... Es más allá del valor económico que pueda tener. Los chicos me decían, vamos a ofrecer recompensa, vamos a... Pero cuando voy a empezar a ofrecer recompensa, se llaman de todos lados, que había una parecida, que esto... No hay muchas de esta y de este color. Tenemos nosotros esta y hay otra de un señor que hace fleques y siempre nos tocamos bocina cuando nos encontramos. No, no hay mucho. Es un movimiento, ya, un malo. Claro. Que la conserva algo que le gusta porque tiene algún afecto o porque, bueno... Claro. Y decías, bueno, una vecina anónima hace la denuncia que había una camioneta. La policía les avisa a ustedes y ahí, ¿qué pasa? Y bueno, y ahí nos encontrábamos nosotros la calle... ¿Dónde fue que apareció? Y apareció detrás del barrio 17 de Agosto, en un vacillito. Detrás de... ¡Re lejos! Sí. ¿Te acuerdas el auto del policía también recuérdense en el barrio 17 de Agosto? Bueno, y ahí... ¿Algún faltante? Mira, lo que faltó fue el auxilio, porque nosotros tenemos el auxilio así nomás. Tenemos el auxilio sin... Sin trancas, sin nada. Sin nada, porque vos vas al campo, perdés más tiempo. Sí, sí. Tienes que sacar el auxilio. Entonces siempre sin nada, las herramientas que había ahí atrás, que siempre... Ninguno de los que estacionan en la cochera, yo creo que sabiendo que hay cámaras, se va a animar a sacar algo porque sabe que las cámaras lo enfocan. Sí, bueno, pero acá se animaron a sacar la camioneta, Marita. Claro, pero debe ser alguien extraño que quizás a la cochera. Sí, la verdad que nosotros no... Bueno, ¿le falta el auxilio y las herramientas? El auxilio y las herramientas, bueno, el gato que es para levantar y eso... Todo eso estaba en la caja. Sí, nosotros nos dejamos todo en la caja, mi esposo está así, porque bueno, vos decís, bueno, no la dejamos nunca en la calle, queda ahí en el estacionamiento, bueno, uno más. ¿Y la batería? Tenía la batería, no pudieron sacar la batería, porque aparte estaba a punta de entre la batería, no la habrá servido y tampoco pudieron sacar. No, pero a ver... ¿Intentaron abrir el capón, intentaron sacarle cosas o no sacarle? Sí, 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 estaba medio flojo, pero como ya te digo que es muy mañosa. Está bien. ¿Y qué sospechas? ¿Para qué se la llevaron? ¿Para sacarle partes o para usarla para otra cosa? Yo no sospecho nada, yo no sé, nosotros escuchamos en el noticiero, vemos gente que secuestra en los autos, les llevan los autos, que no sé, no sé, la verdad que no puedo entender y no puedo entender el atrevimiento de la persona que entró y se la llevó así como nada. A mí me da que pensar, como vos estás contando bien el uso que le daban a la camioneta y que no era un vehículo que todos los días, digamos, alguien iba y lo sacaba, si no estaban como pispeando ya para saber que probablemente si la robaban iban a tener como un margen de tiempo hasta que ustedes se den cuenta, importante. Puede ser también, porque a veces está 7, 8 días que nosotros si no lo usamos para el campo o las chicas no piden, es un vehículo que queda ahí durmiendo porque más lleno es gache. Sí, qué miedo para el resto de la gente que guarda vehículos ahí, adentro de la cochera, no sé si hubo reunión de consorcio o algo, se habló. Todavía estamos cayendo porque nosotros tenemos una, esta camioneta cumple una función social en el campo, nosotros tenemos una biblioteca que se llama Biblioteca del Timbo, cuando yo pongo en el grupo del campo, hay tipos, bueno, que esperan, creo que mandé imágenes, nosotros es una herramienta que le damos muchísimo uso en el campo porque ellos esperan, nosotros tenemos una biblioteca de acá a 65 kilómetros, ellos escuchan el ruido de la camioneta y esperan en ciertas tranqueras donde nosotros nos buscamos, los llevamos a la biblioteca y todos van atrás en la caja, los caminos vecinales, entonces cuando se va a una camioneta, ahí robaron nuestra camioneta, ¿entendés? Porque también es parte de ello, es nuestra camioneta. Entonces, bueno, se vive desesperado y, bueno, las chicas mascoteras, rescatamos animales, entonces nos quedamos sin camioneta para rescatar animales. Claro. Después hablabas del afecto y de la función que tiene. Bueno, María, lo bueno es que apareció, pero no deja de ser señales de alarma porque, como decís, no son muchos los casos, pero venimos con semanalmente un caso de alguien que le roban el vehículo y después aparece, digamos, el vehículo no lo terminan de reducir, pero sí o le sacan cosas o aparece y uno no sabe si lo utilizaron para cometer algún tipo de delito, o sea, queda esa cosa rara, pero nunca de adentro de una cochera cerrada. Sí, dentro de una cochera cerrada. Ese es el primer caso, pero bueno. Si no quieres dejar la camioneta, nosotros ni nos enteramos. Claro. ¿Y dónde van a dejar ahora la camioneta? ¿Dónde van a dejar ahora la camioneta? Sí, sí. ¿Dónde van a dejar? No, yo creo que con esto van a tener que tomar más medidas de seguridad en el estacionamiento. En la calle no podés dejar, en la calle no podés dejar. Claro. Es posible dejar en la calle. A mí no es que sin goma, sin zapatito nuevo. Sí, sí. Va a tener que poner la alarma. Uno no puede vivir así, desconfiando de todo el mundo. Este es el lugar que yo elegí para vivir, elegí para formar mi familia. No, no podemos vivir así. No podemos vivir así. No podemos... Es una locura tener que estar viviendo así. Bueno, hay que mirar que... No, no, no. No quiero esto. No quiero para mí, no quiero para mis hijos, no quiero esto para mi familia. No quiero esto para toda la sociedad corriente. No quiero vivir así. Me niego a vivir así. Algo tiene que cambiar. Totalmente. Marita, un abrazo. Gracias por contarnos la historia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos los medios que compartieron. A todas las redes sociales, a gente amiga. Gente que se puso a buscar en talleres por las dudas que la estén desarmando. Es conocida en el vehículo, un vehículo conocido por gente amiga nuestra. Agradezco, agradezco infinitamente. Y agradezco también a la persona que se involucró, que vio en las redes sociales, que llamó al 911, que llamó a la policía. Porque a veces la gente no quiere involucrarse. A veces dicen, no, yo no quiero porque después me joden, porque después me llaman a declarar, porque después... Entonces, agradezco infinitamente a toda la gente que colaboró de alguna u otra manera para poder encontrar nuestro vehículo. Y la verdad que agradecido, agradecido a ustedes también. Bueno, la verdad que teníamos en su casa, nosotros sabíamos dónde íbamos. Ellos estuvieron... Está bien. Marita, un abrazo y bueno, gracias a vos. Un saludo. Un saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias por estar, por estar siempre. Y bueno, con el secreto, muy buena noticia. Bueno, hasta la próxima. Faltan cinco para las nueve. Bueno, qué historia, ¿no? Qué sé yo de esto. La pregunta es solamente era querer robar eso. No sé. Utilizarla para otra cuestión. Genera preocupación, sí, de que vos dejaste en un lugar que considerás seguro y te lo terminan robando. Creo que intrépido, por decir algo a los ladrones. Porque de entrar a robar en un estacionamiento cerrado con cámaras y demás. Además, ¿cómo hiciste para abrir el portón? No, no sé cuánta seguridad tiene. A veces pasa, no sé si es el caso, que cuando son cocheras así muy comunitarias que no todos tienen el cuidado de cerrar y qué sé yo. No sé. Pero bueno, apareció, le faltan cosas. Pero se está replicando esto del robo de vehículos. No son robos de vehículos que después desaparecen, ¿no? Que los trams nos hacen desaparecer porque vuelven a aparecer. El del comisario, a ver. El del comisario. ¿Tú una semana ha perdido también? El que estaba entrando en su garaje, ¿se acuerdan? Creo que era un EcoSport. Que dejó la llave, estaba entrando en el garaje. Cuando se vuelta, uno se lo llevó. Sí, sí, sí. Paro San Antonio creo que era. Sí, sí. Paro San Antonio. No había al lado. Bueno, ni hablar los ladrones de batería. El otro día casi linchan uno porque lo engancharon justo robando. El loco de las baterías, imagínate. Perdón, el loco de las baterías es la segunda vez que le muelen a golpe. ¿Otra vez? Sí, sí. En 2022 también robando baterías. Baterías. Lo encontraron y lo surtieron, le dieron para que tenga y ahora otra vez. Bueno, viste que en este decía que tenía todo como floja la batería. Tal vez la idea era hacerse con más partes y después, como dijo, una camioneta vieja, mañosa. No pudieron. Qué sé yo. Bueno, 8.57, ¿qué les queda pendiente antes de la pausa? Chacabuco y Madariaga rompen las luces del...